Otra pieza importante para tener en cuenta es el almacenamiento interno del ordenador. Es a donde vos vas a guardar todos tus datos. No solo tus datos, sino que todos los programas que instalen y los juegos van a ir a parar ahí. El sistema operativo está ahí. No confundamos memoria con espacio de almacenamiento interno, porque desde que se inventó el teléfono celular, esto es motivo de confusión. Cuando la gente dice, tengo que ampliarle la memoria a mi celular, en realidad muchas veces quiere decir que tiene que ampliarle el espacio de almacenamiento. Entonces, memoria no es igual a espacio de almacenamiento. Espacio de almacenamiento se puede definir como disco duro, que tampoco es ya, porque el disco duro ya es un elemento que está en obsolescencia. Ya está dejando de ser una pieza, digamos, una pieza a ser elegida por el informático al armar su ordenador. Hoy el líder es la unidad de estado sólido, que no son discos. Una cosa es el disco duro, otra cosa es la unidad SSD, que es la unidad de estado sólido. No son discos SSD, son unidades SSD. A esta se le puede decir unidad de disco duro y a esta se le puede decir unidad de estado sólido, si se quiere. Está el HDD versus el SSD. Entonces, acá hay que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, el disco duro ha sido hasta hoy en día el elemento que mantuvo viva toda la computación. Todas las computadoras tenían disco duro adentro. Hoy en día no se sabe, puede ser que haya un disco duro en tu computadora, puede ser que haya una unidad tipo SSD, una unidad de estado sólido como estamos hablando, o puede ser que tenga una unidad tipo M2 o alguna otra. La cuestión es que el disco duro ya fue también. Está bueno si tiene un disco duro en tu computadora, si no podés comprar una unidad de estado sólido o una tipo M2 y podés comprar una con disco duro interno, o te vas a armar una máquina y querés ponerle un disco duro, está bien. Pero trata de zafarle al disco duro, porque esto ya está dejando de ser un elemento para tener en cuenta. Está en el armado de un ordenador o en la compra de un ordenador. En el caso de que tengas disco duro, los discos duros poseen una capacidad, no te voy a hablar del tipo de interfaz porque hoy es todo SATA, así que vamos a olvidarnos de IDE y todo ese tipo de cosas. Vamos a ir directo a la gana, esto es una guía que es bastante profunda, pero pretende ser rápida también y concreta, así no aburre, así tú generas los elementos de conocimiento necesarios como para ir a adquirir tu ordenador o armártelo si estás en esa onda. Pues bien, disco duro, la velocidad de giro de los platos del disco, trata de que sea de 10.000 revoluciones por minuto o más, si es de 5.400 o 7.200 trata de zafar, trata de que sea de 10.000 o más, 10.000 o 15.000, por ejemplo, RPM, eso es importante. Y otra cosa más importante todavía es la cantidad de almacenamiento interno, trata de que se acerque a un terabyte. Lo mínimo que te recomiendo son 512 megas, 512 gigas, perdón, 512 gigabyte, que vendría a ser medio terabyte. El medio en informática no existe, no existe el medio hertz, el medio hertzio, el medio bit o el medio byte. Se habla de uno o más. Bueno, 500 gigabyte vendría a ser más o menos medio tera, por decirlo de alguna manera, medio terabyte. Tratar de que esté entre medio terabyte y un terabyte, o sea, entre 500 gigabyte y 1000 gigabyte. ¿Está bien? Eso es lo que te voy a recomendar. Ahora bien, pasemos a las unidades SSD. Los discos duros son los más baratos, ofrecen mayor capacidad de almacenamiento, menor precio, pero también menor velocidad de acceso, de tiempo de lectura de escritura. Entonces, si vos querés un ordenador que vuele, vas a tener que pensar en un SSD, no en un HDD. Pero el SSD es más caro y tiene menor capacidad de almacenamiento, aparte de otras contras también. Un SSD tiene contras muy importantes, como por ejemplo que el contenido se borra con el tiempo, no sé si sabían. En un disco duro el contenido puede quedar por tiempo casi indefinido, mientras que en el tema de los SSD son unidades de almacenamiento que son un poco volátiles de más. Así que tened cuidado en eso. No vayas a almacenar datos muy importantes, por ejemplo, informes de pacientes en una clínica médica, o cosas por el estilo, no los vayas a almacenar en un SSD. Eso se almacena en un HDD o en unidades de almacenamiento SSD especiales, que no se degradan tanto con el tiempo. Igual te recomiendo un disco duro para ese tipo de información. Así que, disco duro está bien, pero preferiblemente no. Lo que te va a pasar con el SSD es que vas a obtener, en este momento particular, menor capacidad de almacenamiento, a mayor velocidad y a mayor precio. El precio de una unidad SSD es bastante más caro que una unidad HDD. O sea que por menos plata te compras un disco duro que tiene más capacidad de almacenamiento y por más dinero te compras un SSD que tiene menos capacidad de almacenamiento, pero a la vez también tiene, y se me vino el error al actualizar, porque no estoy conectado a internet. Muy bien, vamos a dejarlo así. Estábamos en que el SSD te da mayor velocidad, pero menor capacidad de almacenamiento y mayor precio. Y las unidades SM2 son todavía más rápidas que las SSD, pero más caras. Entonces tenés que ver eso. Sea lo que sea que tenga tu máquina adentro, HDD, SSD o discos o unidades tipo M2, ven que no son discos y yo también me confundo, ya sea lo que tenga adentro para almacenar tus datos, programas, sistema operativo y demás, trata de que tenga 500 o más en gigabyte. No aceptes una computadora con 128 o con 256 porque lo vas a pagar caro al poco tiempo. 128 gigabyte es muy poco espacio de almacenamiento. Un sistema operativo instalado ya mismo te puede estar ocupando 40 o 50 gigas, solamente instalado. Cuando le empezás a meter juegos y programas, esos 50 gigas se van a 70, 90, 200, 500. Entonces trata de que lo mínimo sea 500 y en lo posible que sea un terabyte.